Bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Adriana Costa, soy docente de traducción en la Universidad de Costa Rica, de parte del equipo de traducción de la UCR, de la coordinación de gramática y traducción, la coordinación académica y la Escuela de Lenguas Modernas. Es un gusto tenerlos por acá y darles la bienvenida a nuestro segundo día de actividades titulado La traducción en la UCR, Reflexiones y Aprendizajes al 2022. Hoy queremos iniciar con una invitada muy especial, Estiva Liz Montero, se las presento. Estiva Liz Montero Iniesta es una traductora y booktuber española cuya pasión por los libros y las lenguas la llevó a estudiar traducción e interpretación en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Tras especializarse en traducción literaria y audiovisual, trabajó un tiempo como traductora de planta hasta que dio el salto a la traducción autónoma en 2019. Desde entonces se dedica sobre todo a traducir y corregir libros para editoriales y a difundir su amor por la literatura y por su profesión a través de las redes sociales. La podemos encontrar principalmente en su canal de YouTube, Mi Odisea Literaria. Acá, Estiva Liz nos va a comentar un poco acerca de sus experiencias y conocimientos en la traducción literaria y en todo este mundo de las editoriales. Es un honor para nosotros contar con la presencia de Estiva Liz y le damos nuestra más cordial bienvenida. Adelante, Estiva Liz. Muchas gracias, Adriana. Buenos días a aquellos que estáis viendo desde Costa Rica. Buenas tardes a los que estáis viendo desde España. Como ha dicho Adriana, soy traductora audiovisual y literaria, pero me gustaría empezar esta charla agradeciendo a la universidad el haberme invitado. Estoy muy emocionada, a pesar de que tenga que ser a través de una pantalla, que es algo que no he hecho nunca, así que esperemos que todos los temas técnicos salgan bien. Y de hecho voy a empezar a compartir pantalla ya. A ver si... Vale. ¿Se ve bien la presentación? Perfecto. Bueno, pues como ha comentado Adriana, hoy vamos a hablar de cómo entré yo en el mercado de la traducción literaria. Después hablaremos de algunos recursos que creo que pueden ser útiles e importantes para darse a conocer en este sector. Hablaremos un poquito también de cómo gestionar el trabajo con editoriales, una vez lo hemos conseguido, y algunos retos a los que podríais tener que enfrentaros. Y al final dejaremos un tiempo para un turno de preguntas por si os quedáis con dudas o si sentís interés por algún aspecto que no me haya dado tiempo a tocar en la presentación, porque la verdad es que tenemos un tiempo limitado y eso siempre afecta. Me gustaría empezar con esta cita de José Saramago que dice así. Los escritores hacen la literatura nacional y los traductores hacen la literatura universal. La verdad es que es una cita que me gusta mucho porque considero muy cierta y la asocio vívidamente a mis primeros días en la universidad porque recuerdo que muchos profesores de traducción la ponían también en sus presentaciones en esos primeros días. Por desgracia, otra cosa que asocio también bastante a los primeros días de universidad fue que más de un profesor y más de dos me dijeron, bueno, nos dijeron a toda la clase, no a mí en particular, que no llegaríamos a ganarnos la vida con la traducción literaria. Seguro que os podéis imaginar lo mucho que desanima que las personas que van a formarte durante los siguientes años te digan que no vas a conseguir alcanzar tu objetivo. Pues bien, unos cuatro años van ya después de acabar mi formación universitaria. Puedo decir que he traducido 17 libros, que tengo contratos firmados para traducir otros tantos y que el 90% de mi facturación como traductora se corresponde con la traducción literaria. Y con esto no quiero idealizar la situación, no pretendo deciros que es un camino de rosas o que empecé a trabajar de ello nada más acabar la carrera, para nada, pero sí quería hacer hincapié en el hecho de que es una salida viable, una posibilidad real, porque la verdad es que eso es lo que a mí me habría gustado escuchar cuando empecé con la carrera. Así que se puede lograr. ¿Y cómo se puede lograr? El caso es que no creo que haya una única manera de hacerlo, por desgracia no hay un método infalible, ojalá lo hubiera. Prácticamente hay tantas formas de entrar en el mercado de la traducción editorial como traductores. Así que realmente lo único que puedo hacer es contaros mi experiencia con la esperanza de que os sea útil, porque realmente a mí me han resultado útiles las experiencias de otros traductores. Vamos a empezar con el método más tradicional, con el cual no quiero extenderme demasiado, porque principalmente a mí no me ha servido de mucho, pero sí que es verdad que tampoco lo he dejado nunca de lado, porque al fin y al cabo ser traductor autónomo significa no dejar de mandar nunca correos y de seguir intentándolo e insistiendo. Pero bueno, el método tradicional, que seguro que en realidad conocéis ya de sobras, básicamente es mandar un correo electrónico a las editoriales con nuestro currículo y nuestra carta de presentación. Así que nada, cuatro directrices rápidas y pasamos a otras cosas. Para empezar, todo lo que mandéis tiene que estar impecable, ni una falta de ortografía, ni gramatical, ni de cualquier tipo, porque tenéis que tener presente que nos estamos vendiendo a las editoriales desde la primera palabra que les enviamos. Tienen que ver que realmente somos profesionales de la lengua en todo momento. Por otro lado, también os recomiendo mucho personificar en la medida de lo posible esos correos que mandéis. Tenéis que buscar información en internet sobre quién es el editor de esa editorial con la que estáis interesados en trabajar. Tenéis que buscar hacer posible su dirección de correo electrónica específica, porque si mandáis un currículo a la dirección de correo genérica de la editorial, hay muchas posibilidades de que ese currículo nunca llegue al editor en cuestión, porque reciben una cantidad de correos en esas direcciones genéricas sobre tantísimos temas que no hay ninguna garantía. Y creedme, sé que no siempre es fácil encontrar estos detalles del editor en internet, pero intentad buscarlos. También os agradecerán mucho si les ahorráis todo el trabajo posible. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues adjuntando junto al currículo y a la carta de presentación una muestra de una traducción propia antes de esperar a que la editorial os ofrezca una prueba de traducción. El hecho es que incluso si enviáis una muestra propia, a lo mejor siguen queriendo haceros una prueba suya. Pero tendréis mucho ganado si ya han visto una muestra de vuestro trabajo. Además, enviar una muestra de una traducción propia tiene la ventaja añadida de que podéis elegir vosotros el texto que queráis mandar, un texto que os guste particularmente, que sea de un género que os guste, disfrutéis y sabéis que vais a traducirlo muy bien. Además, podéis repasarlo cuantas veces queráis antes de mandarlo al editor. En cambio, si os encargan una prueba de traducción, normalmente vais a tener un periodo finito para entregarla. Y ya el último consejo es que si sois personas originales, utilicéis esa creatividad al máximo. Por ejemplo, yo recuerdo que una traductora que me dio una charla una vez nos comentó que ella cuando enviaba el currículo a las editoriales muchas veces lo hacía en forma de cuento. Esa propuesta de currículo debe de ser tremendamente original y estoy muy segura de que a las editoriales no se les pasaría por alto. Pero bueno, como os he dicho, no quiero pasarme mucho rato con el método tradicional porque a mí personalmente no me ha servido de mucho. El 90% de los correos de este tipo que he mandado nunca han recibido respuesta y el 10% restante suele ser una amable negativa de muchas gracias pero ahora no necesitamos a nadie, nos guardamos tu currículo para el futuro. También os digo que no os desaniméis muchísimo porque si os contestan una vez con este tipo de respuesta, de que se guarde en vuestro currículo, aún hay esperanza. Yo he recibido respuesta a correos o encargos de trabajo dos o tres años después de haber mandado un currículo, así que no desesperéis. Pero bueno, lo cierto es que yo intenté este método profesional una vez acabados mis estudios y no me funcionó muy bien. Empecé a frustrarme y a pensar que los profesores que me habían dicho que no conseguiría vivir de esto realmente tenían razón. Pero entonces recordé una charla a la que había asistido en mi último año de carrera que impartía Shereza de Suria. No sé si la conocéis los que no sois de España pero es una traductora que aquí es bastante famosa y la verdad es que vale mucho la pena seguirla en redes sociales. El caso es que recordé que ella había dicho que no vale contacarse la carrera porque hay muchísimos traductores que se gradúan cada año. Lo que tenemos que hacer es potenciar nuestros puntos fuertes, aquellos aspectos de nosotros mismos que nos hagan ideales para el trabajo que estamos solicitando. Hay que hacer que las editoriales en este caso, porque estamos hablando de traducción literaria, nos recuerden. Pero también los lectores. Tenemos que darnos a conocer y que nos recuerden efectivamente. Porque si os pregunto que me digáis el nombre del traductor o traductora que ha traducido el último libro que habéis leído, ¿sabríais decírmelo? Bueno, no os puedo ver y tenéis los micrófonos desconectados, pero voy a asumir que la mayoría me diría que no. Porque somos muchísimos traductores en este sector y la mayoría de nosotros somos autónomos, así que hay muchísima competencia. Por lo tanto, hay que esforzarse por destacar de alguna manera. Así que yo me puse a pensar y caí en la cuenta de que lo que más me calificaba para ser una traductora literaria es que soy una ávida lectora. Desde que empecé a leer, pues prácticamente no he parado. Pero tenía que encontrar la manera de hacérselo ver a las editoriales, porque no vale con decir en la carta de presentación que leo muchísimo. Podría estar mintiendo, no tendría por qué, pero podría estar haciéndolo. Así que ese fue el momento en el que decidí hacer en realidad un proyecto al que llevaba dándole vueltas un tiempo y que tenía que ver con las redes sociales. La idea a la que yo le estuve dando vueltas tenía que ver con las comunidades de Bookstagram y Booktube. No sé si las conocéis, pero básicamente son esas cuentas de Instagram y de YouTube que se dedican a leer libros y reseñarlos, etc. Yo ya seguía a esta comunidad, pero como mera espectadora y me estaba planteando dar el paso de abrir una cuenta de estas características simplemente porque sentía la necesidad de compartir mis lecturas y poder comentarlas con la gente. Pero al ver que las editoriales no me contestaban, se me ocurrió que a lo mejor podría fusionar estos dos proyectos, el personal y el profesional. Porque, como os digo, me di cuenta como espectadora de este tipo de vídeos, de este tipo de contenido en las redes sociales, de que las editoriales conocían a esas personas que se movían en esas redes. Las editoriales están en contacto con la gente que hace reseñas de sus libros para mandarlas ejemplares justificativos o para otro tipo de colaboraciones. Así que me decidí a dar el paso, pero tenía muy claro que no podía llevar estas redes de la misma forma que el resto de reseñadores. Yo también necesitaba promocionarme activamente como traductora y que la gente supiera no solo qué leo, sino también a qué me dedico. Así que aquí tenéis una muestra de mis redes sociales y como veréis en todas ellas, una de las primeras cosas que pone en la biografía es que soy traductora, a qué me dedico. Eso es muy importante porque, sinceramente, es muy difícil construir una comunidad en redes sociales desde cero. Y me encontré con que, incluso en este mundillo en el que a la gente le apasionaban los libros, muchas personas no tenían demasiado en cuenta el trabajo de traducción necesario para que pudieran disfrutar de esas historias que originalmente se habían escrito en otra lengua. Así que empecé poco a poco a construir mi pequeño rinconcito en redes sociales y a hablar de libros y de traducción. Confieso que conlleva un esfuerzo bastante grande, pero considero que todas esas horas que hay que meter en redes sociales para darse a conocer, a mí personalmente me han valido. Porque a través de redes sociales he conseguido a algunos de mis mejores clientes. Y os voy a poner algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, una vez estaba preparando un correo y estaba frustrada porque no encontraba la dirección electrónica del editor para personalizar el correo, como os he dicho antes que es importante hacer. Así que entré en Twitter, escribí un tuit al perfil de la editorial y les pregunté si podrían proporcionarme esa información. Lo hicieron, me pusieron en contacto con el editor, el editor me mandó una prueba de traducción y así acabé traduciendo mi primer libro a raíz de una interacción en Twitter. También debo decir que lo intenté con otras editoriales y muchas no contestaron, pero a veces con que nos conteste una es suficiente para poner en marcha la cosa. Y eso fue cuando mi comunidad todavía era relativamente pequeña. No es que ahora sea una comunidad gigantesca, pero sí que he ido creciendo y a medida que he ido creciendo me han surgido más oportunidades y ya incluso sin buscarlas yo activamente. Yo siempre hablo de los libros que traduzco en redes sociales, comparto detalles, mi experiencia a través de historias diarias en Instagram. Y luego siempre hago un vídeo una vez se publica ese libro que he traducido, hablando otra vez sobre mi experiencia para la comunidad de YouTube. Siempre dejo que la gente me mande preguntas y las respondo. Y eso, aparte de atraer a mis redes sociales a gente que está interesada en toda la parte de las reseñas literarias que también hago, ha acabado atrayendo a mis redes sociales a otros traductores. Y esto ha sido muy beneficioso porque en un par de ocasiones ha habido traductoras que cuando no han podido encargarse de un proyecto porque ya tenían una carga de trabajo demasiado grande, me han recomendado a mí, a las editoriales que les estaban ofreciendo ese proyecto, incluso a veces sin haber hablado personalmente conmigo o por privado, simplemente a raíz de ver mis vídeos, habían decidido que hacían bien recomendándome a las editoriales. Y ya no es solo los traductores que me ven y que me pueden recomendar directamente dentro del ámbito profesional, sino que aquí a la derecha veréis algunos ejemplos de lo que los lectores dicen de mi trabajo en redes sociales. Este tipo de comentarios, si los lectores los hacen de forma pública y las editoriales los ven, de hecho los dos de abajo son comentarios que dejó la gente en una publicación oficial de la editorial en Instagram. Si la editorial ve que los lectores nos conocen, que valoran y aprecian nuestro trabajo, eso siempre va a ser beneficioso para nosotros. Y aparte de usar las redes sociales como escaparate, me gustaría hacer hincapié en la importancia de las redes sociales para conectar con otros traductores. Esto no es algo exclusivamente del ámbito de la traducción literaria, pero me parece muy, muy importante. Como os he dicho antes, somos muchísimos traductores autónomos y eso significa que hay mucha competencia. Y no es mentira lo que he dicho antes, pero sí que creo que es un error ver la profesión como un entorno hostil en el que los demás traductores son piedras en nuestro camino. Ser traductor literario es un trabajo muy solitario. Traducimos a solas en nuestra casa, con contadas excepciones si traducimos en un proyecto muy grande en el que estén involucrados otros traductores, pero la tónica general de nuestros días va a ser traducir solos en nuestra casa delante de nuestro ordenador. No tenemos a nadie a quien consultar las dudas, no tenemos nadie que nos ayude, nadie con quien desahogarnos incluso sobre las facetas negativas de este trabajo, porque también las hay. Pero afortunadamente, hoy en día, las redes sociales nos permiten conectar con los compañeros. Y de hecho, os animo a que los veáis así, como compañeros y no como rivales. Porque sí, a cierto nivel estamos compitiendo, pero yo personalmente, en redes sociales, sobre todo en Twitter, he encontrado una comunidad de traductores basada en el apoyo y en el compañerismo que me ha reportado unos beneficios increíbles. Cuando he tenido dudas, porque se tienen dudas al acabar la carrera e incluso cuatro años después de haberla acabada, sigues teniendo dudas cuando quieres meterte en un sector nuevo o hacer algo que nunca has hecho antes, te surgen dudas sobre tarifas, sobre condiciones, sobre lo que sea. Y a mí personalmente, siempre que he tenido dudas, me han ayudado con una amabilidad impresionante. Nadie me ha rechazado nunca porque el hecho de ayudarme a mí pudiera acabar siendo negativo para ellos, porque ellos pudieran acabar perdiendo un trabajo por ayudarme a mí, en absoluto. Y de la misma manera, cuando yo recibo preguntas, siempre procuro ayudar en todo lo que puedo. Así que, sinceramente, os doy la opinión de que ser generosos en esta profesión es mucho más beneficioso de lo que puede ser una estrategia más agresiva, digamos, contra el resto de traductores. Y después de hablar de las redes sociales, como este aparate y medio de conectar con otros compañeros, os digo que, desgraciadamente, aunque ser activos en redes, como os digo, considero que es muy importante, no es suficiente. Así que os animo a dar el salto también al mundo real. Y para esto, los traductores literarios tenemos la inmensa suerte de que hay un montón de eventos literarios presenciales y estos son una buena forma de hacer contactos dentro del sector. O por lo menos lo eran antes del COVID. Ahora esperemos ir recuperando toda esta vida poquito a poquito, porque la verdad es que es muy beneficiosa. Y además tenemos la suerte, como os digo, de que es algo fácil para nosotros, porque los que se dediquen a la traducción médica creo que no lo tendrán tan fácil para colarse en un congreso médico que esté sucediendo a puerta cerrada en un hospital, como nosotros para asistir a una presentación literaria. Por ejemplo, una vez fui a una de estas charlas, de hecho no fui con ningún objetivo profesional o de darme a conocer o de hacer contactos, sino que simplemente estaba acompañando a mi hermana que quería asistir a la presentación de la autora, y me encontré con la sorpresa de que era la propia editora la que estaba moderando la charla. Así que cuando acabó el evento me levanté, me acerqué, le comenté que era traductora, estuvimos charlando y me dio su dirección de correo electrónica para que le enviase el currículo. No os diré que fue inmediato, pero sí que os puedo decir que al cabo de unos seis meses aquello cristalizó en un contrato de traducción literaria. Y como os he dicho antes, nada es infalible. En otras ocasiones los editores en eventos también me han dado su dirección de correo y luego nunca me han contestado. Pero repito, lo importante es insistir, insistir y no desesperar. Porque a lo mejor mandáis un correo y en ese momento ya están cubiertos y se molestan en contestaros, pero si repetís ese correo al cabo de tres meses, quizá en ese momento justo os necesiten y todo se ponga en marcha. Vale, y ahora digamos que habéis captado la atención de las editoriales. ¿Qué hay que hacer para mantenerla? La respuesta es muy simple, pero no siempre sencilla. Es hacer bien nuestro trabajo. Y para eso hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Por desgracia no podemos hablar de todas hoy porque tenemos un tiempo limitado así que voy a hablar de algunas que me parecen de las más importantes. Para empezar, por ejemplo, son las guías de estilo. Esto es algo que muchos traductores no solicitan, pero es muy muy importante. Porque si no la solicitáis y la editorial tiene una guía de estilo con cómo lo quiere todo y vosotros no os adherís a esas normas, incluso aunque no os la hayan mandado os van a decir que era responsabilidad vuestra pedirla. Así que la pedís siempre. Y si la tienen tenéis que seguirla a rajatabla. Y un pequeño consejo es que si trabajáis con más de una editorial a la vez tengáis muy presente que tienen dos guías de estilo diferentes. Es decir, tener muy presente cómo quieren las cosas cada uno de vuestros clientes. Es lo más importante. Seguro que habéis oído en alguna ocasión lo de que el cliente tiene la razón y en nuestro sector es más de lo mismo. De modo que os adherís a lo que os ven, esperando siempre que sigan la norma. Hay ocasiones en las que las editoriales en sus guías de estilo no siguen las normas oficiales del lenguaje. En esta ocasión lo que podéis hacer es hablar con ellos y explicarles la situación. Que el lector a lo mejor se lo toma como que la editorial no presta atención o comete faltas muy tontas por no seguir las reglas. Pero si simplemente es una cuestión de preferencia personal, pues hay que hacer lo que el cliente quiere. A mí, por ejemplo, me toca muchas veces mayusculizar más de lo que me gusta porque en español no es un recurso tan natural, pero en los textos anglosajones sí que lo es y cada vez hay más editoriales que quieren imitar ese estilo anglosajón. Así que lo que toca básicamente es hacer bien nuestro trabajo, pero hacerlo como quiere el cliente. Otro elemento a tener muy en cuenta es que cuando trabajamos para un editorial somos parte de una cadena. Es fácil olvidarlo porque, como os he dicho, trabajamos solos en nuestra casa y cuando mandamos el libro traducido prácticamente podemos olvidarnos. Pero no es así. O sea, el libro no va de nuestro ordenador a las manos de los lectores sino que tiene que pasar por unas fases de corrección, edición, maquetación y luego imprenta. De hecho, la fecha en la que un libro se tiene que enviar a imprenta es muy importante. Prácticamente siempre es inamovible y todo el proyecto se puede configurar alrededor de que ese libro llegue a imprenta en la fecha que le toca para luego empezar también la distribución a librerías en la fecha que toca. Por lo tanto, aunque nosotros seamos uno de los primeros eslabones de la cadena tenemos que tener muy presente nuestra participación en un proyecto que van a tocar muchísimas personas porque si nosotros no entregamos a tiempo todas las fases posteriores se retrasan. Eso evidentemente al cliente no le va a gustar y ya no es que no le vaya a gustar sino que si vosotros habéis firmado un contrato con una fecha de entrega cerrada incluso podrían llegar a tomar medidas legales si no entregáis a tiempo lo cual creo que no quiere nadie, tampoco quiere la editorial meterse en esos problemas. Así que tenemos que gestionar bien nuestro tiempo de trabajo. ¿Y cómo se hace eso? Básicamente tenéis que conoceros muy bien como traductores y también tener presente el tipo de proyecto en el que estáis participando. No es lo mismo traducir un libro de fantasía, por ejemplo, que un libro contemporáneo quizás y no quiero decir que el contemporáneo sea más fácil porque a mí personalmente cuando hay mucha jerga juvenil o coloquial me cuesta más reproducirla de forma natural que cuando es un mundo de fantasía. Yo lo admito. Me conozco. Por tanto, tengo en cuenta esto a la hora de planificar los proyectos. Otra cosa que tenéis que tener muy en cuenta es conocer la media diaria de lo que sois capaces de traducir. Evidentemente habrá días malos en los que traduzcáis menos y habrá días muy buenos en los que lleguéis a la meta y os paséis prácticamente sin despeinaros. Pero bueno, tenéis que tener en mente una media. Y esta media la podéis calcular como os sea más cómodo. Yo personalmente trabajo con páginas, pero sé que hay gente que lo hace con palabras. Esto da igual. Lo que a vosotros os venga mejor y lo que más os ayude. También tenéis que tener presente que esta media diaria que os comento no va a ser la misma a lo largo de vuestra carrera. Yo empecé traduciendo 10 páginas diarias y ahora traduzco 20. Depende del proyecto, repito, pero tenéis que tener presente que estas cosas van a ir cambiando. Luego también es muy importante dejar tiempo para la revisión. Sí, es verdad que después hay una fase de corrección en la que otra persona va a revisar vuestro texto. Pero es muy importante que entreguéis vuestro trabajo lo más limpio posible ya de base. Porque el cliente, la editorial, se va a fijar en eso. Y cuanto menos trabajo deis después al corrector, todo el mundo estará más contento y más ganas tendrán de volveros a contratar. Después, otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de calcular las fechas de entrega es no aceptar fechas que nos impidan hacer bien nuestro trabajo. Pero esto es en la medida de lo posible. A mí, en multitud de ocasiones, me han dicho que es un rotundo no aceptar plazos que impliquen meter muchísimas horas extra. Y sí que es verdad que no es lo ideal porque nuestra salud mental se resiente si estamos trabajando bajo demasiado estrés o presión. Al final, no vamos a hacer nuestro trabajo de la manera óptima. Pero hay ocasiones en las que o necesitamos el dinero o estamos empezando y necesitamos ese proyecto para empezar a tener un currículo con cara y ojos. Así que yo entiendo que las circunstancias personales de cada uno son diferentes. Pero en la medida de lo posible, procurad no aceptar fechas que os impidan hacer bien el trabajo. ¿Por qué todo esto, gestionar las fechas de entrega, la revisión, el tipo de proyecto, es un gran reto? ¿Qué?